Un masivo acompañamiento recibió Freddy Ramírez en la inscripción de su campaña para la Alcaldía del Medio Baudó. Más que cambio, nosotros queremos ser el consecuente con lo que hemos venido manifestando en cada una de las comunidades. Y primero quisimos enviar un mensaje de unidad. Ya tuvimos la adhesión del exalcalde Pascual Gamboa Potes, en representación del Partido Conservador, con quien hemos hecho un gran acuerdo para buscar recuperar a la Alcaldía del Medio Baudó. Y eso nos va a permitir, de alguna manera, llevarle tranquilidad a nuestros electores, a nuestros seguidores. Y hemos venido, digamos, buscando la posibilidad de hacer una unidad mucho más amplia, donde se involucre mucho más gente, porque queremos llegar a la Alcaldía del Medio Baudó con unas diferencias bastante interesantes. El candidato asegura que de llegar al primer cargo administrativo del Medio Baudó, quiere desempeñar un trabajo integral en la educación y la salud. Queremos abordar el tema de educación desde tres puntos bastante importantes, que es el tema de fortalecer el convenio que hoy existe entre el municipio del Medio Baudó y la Universidad Tecnológica del Chocó, para que sean muchos más jóvenes del municipio, que puedan ir a la universidad a hacerse profesionales. También queremos nosotros inyectarles más recursos a ese convenio proveniente del predial afro, para que hoy, si el estudiante está pagando un porcentaje, mañana la matrícula, se la podamos cubrir 100% desde el municipio. Y lo otro es que queremos, a los que crean, que la universidad, digamos, ir cinco años a la universidad a hacerse profesionales es mucho tiempo, poder brindar la posibilidad con un instituto de llevar unas carreras técnicas y tecnológicas, para que ellos en un tiempo de un año y medio, dos años, puedan tener un título que les permita ocuparse en alguna de las actividades que se puedan desarrollar en el municipio o alguna entidad que haga presencia en el ente territorial. En materia de salud, hoy estamos en compañía del gobierno departamental proponiéndole a los mediodoseños la creación de una S-Salud para el Baudó. Que eso nos permita atender a los pacientes del alto, del medio, del bajo Baudó y que podamos nosotros tener siquiera en la región del Baudó un hospital de segundo nivel. Eso va a facilitar que muchos pacientes que hoy están yendo a Quildó a pasar dificultades al San Francisco, puedan venir desde esos lugares donde están requiriendo servicios de salud y desde aquí a la cabecera municipal se lo podamos prestar en debida forma. Ramírez adelanta este proyecto de inclusión social y liderazgo que pretende llevar desarrollo y oportunidades a todos los habitantes del municipio del medio Baudó.